Música Bueno, vamos camino al pen, por es nada donde casi todos los días de semana estoy aquí cuando no se puede patinar acá hay un día así normal y bueno aquí me encuentro con los homeboys llevamos con un break porque el sol está demasiado fuerte y bueno, estamos entrando en invierno así son las reglas ahora Música 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 Música